¿Qué tipo de fiscales necesita el país en vista de que algunos tienen esa conducta inquisidora y otros no se preparan con evidencias sólidas a la hora de presentar casos? Es una pregunta muy interesante, hay que destacar eso, que hay fiscales inquisidores que se toman muy en serio ese rol de que ser el dueño de la acción penal. Necesitamos fiscales que sean objetivos, que sean imparciales, que tengan la capacidad suficiente de estudiar y de saber qué caso puede proceder y qué caso puede ganarlo en un juicio oral y público, pero los fiscales lastimosamente bajo ese poder que les han otorgado de dueño de la acción penal simplemente califican una acción entre más gravosa mejor porque está lejos de las medidas sustitutivas a la prisión. Entonces, eso es lo que ocupa el país, un fiscal que le genere más condenas y menos casos para ponerlo en este sentido estricto de resultado, de éxito, que entre menos casos presente un fiscal y si va a obtener dos o tres condenas, el sistema viene ganando más con casos condenables. Pero con ese tipo de fiscales que hay, ¿se está aplicando una justicia completamente débil? Tenemos una justicia completamente débil y leyes altamente absurdas y confiscatorias, para el caso le puedo poner el ejemplo de la ley de lavado de activos y la deprivación de dominios, que dejan en absoluta indefensión a la parte investigada o imputada. Por lo tanto, habría que revisar también por qué estas leyes en ningún país del mundo funcionan, solo en Honduras. ¿Esa ineficacia de los fiscales que pone precario es la institucionalidad del Ministerio Público? Bueno, es que no podríamos hablar de una ineficacia, sino que hablamos de que el sistema le da ese poder de acusar, pero no le da todas las herramientas para investigar. Entonces, si el fiscal tiene toda la voluntad de investigar un caso y no tiene las herramientas necesarias, pues nunca va a llevar un caso sólido a los estrados judiciales. ¿Y existe entonces falta de recursos para llevar a cabo una buena investigación? Esa es la falta de recursos. Recuerde que investigar un caso, y hablamos de casos de corrupción, son los casos más difíciles de investigar, por lo tanto, pues el fiscal tiene que tener todas las herramientas para que pueda desarrollar un caso sólido en estos delitos que son difícilmente de probar la participación de los imputados. No es la cantidad de expedientes, es la calidad con que trata estos expedientes. Si un fiscal puede tener 10, 20 casos, y de esos 10 o 20 casos le da el debido tratamiento y obtiene un resultado positivo, en eso se bastaría la gestión de éxito de este fiscal. ¿Cómo se tendrían que preparar estos fiscales? Bueno, es que antes el Ministerio Público, para soltar un fiscal, para así decirlo, al ruedo a que presentara a los juzgados, debía pasar un proceso riguroso. Ahora los procesos se han ablandado y cualquiera con un título de abogado puede presentarse como fiscal y es donde vemos que los casos impactan en los tribunales de sentencia cuando no han sustentado suficientemente. ¿Qué características, abogado, tiene que tener un buen fiscal? Bueno, la primera es que debe ser un fiscal debidamente capacitado en materia penal y ya en cualquier otra rama de especialización según los delitos que va a denunciar o a perseguir. Entonces, para reiterar, estos fiscales ineficientes están obstruyendo que se aplique una buena... Bueno, es que, como le digo, no es que son ineficientes, están faltos de capacitación y por lo tanto, pues, no es culpa de los fiscales y no podemos decir que es ineficiencia del fiscal, sino que es las herramientas que le debe dar el patrono o el fiscal general o el Ministerio Público como tal deben ser todas las que le permitan desarrollar todas sus competencias. Bueno, es que constitucionalmente se entiende que el monopolio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público para erradicar la vieja práctica de los juicios viejos donde cualquiera podía denunciar y acusar y promover una acción penal. Con eso lo que se buscó fue que se centralizara en un fiscal auxiliar mediante una acusación para que los casos fueran más filtrados y fueran más expeditamente llevados a la justicia. Pero eso es lo que se entiende, que la acción penal pública le corresponde al Ministerio Público, pero no el abuso de esta acción.